¿Qué es eso? 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 Me da a mí que... pues sí... Si me da una mano, me tiraré. A ver, tu mamá. También lo tengo. Y que eso es... su bolo. ¿Qué es eso? ¿Solo? La verdad es que al principio de todo tendré que hacer esto. ¡Salud! 3 2 3 2 3 2 2 2 2 No, 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 no. el segundo muñequito y apuesto a ver que tengo que salir el rumbo de la cosa aquí ¿acabado? si pues si, buenas cartas tengo que estar de acuerdo con el tío y esta mierda que efectiva si esto no vale ni medio cojón mira, pues yo me aposto la ps3 la ps3 es la ps4 joder que haya este y obedeceme realmente es importante pero bueno voy a hacer a late una vez con todas y 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